Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo, como cada mes, el haul de servilletas y papel japonés o papel soft para decoupage de Dipinto Diblu. Si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Mientras te enseño las servilletas te cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas, papel de arroz, papel para decoupage y cromos alemanes. Las que me seguís habitualmente seguramente ya la conocéis. Os dejaré el enlace a esta página en la cajita de información del vídeo. Esta página hace envíos a todos los países. Tenéis un apartado de dudas frecuentes en la misma página donde podréis resolver cualquier duda que tengáis. Podéis comprar las servilletas por unidades. Es decir, si necesitáis dos servilletas para hacer un trabajo, pues les compráis dos servilletas de ese modelo que os gusta. No tenéis que comprar un paquete entero de servilletas. También deciros que no os preocupéis por el cambio de la moneda porque al pagar con tarjeta ya el propio banco se encarga de hacer el cambio de la moneda que tengáis en vuestro país a euros que son los que tenemos aquí en España. Y vuelvo a repetir que en la misma página tenéis un apartado de donde hay dudas frecuentes y ahí seguramente vais a encontrar respuesta a cualquier pregunta que tengáis. Yo todos los meses os lo repito porque aunque lo diga varias veces en el vídeo siempre hay quien lo vuelve a preguntar en los comentarios. Así es que por eso lo repito tantas veces, no es por otra cosa. Bueno, os estoy enseñando servilletas que vienen cortadas en forma de blonda que son súper bonitas y además vienen con motivos navideños. Fijaros esta del pajarito, qué bonita. A mí este tipo de servilletas me gustan mucho para hacer botellas. Esta he cogido dos porque tengo un trabajo pensado que es súper bonito. De la servilleta que os voy a enseñar a continuación hay tres versiones diferentes de flores que son combinables entre sí. Fijaros qué bonitas. Las podemos recortar y además con fondo blanco que son muy fáciles de colocar en cualquier trabajo. Todas estas servilletas y los papeles que os voy a enseñar después pertenecen a las novedades. Los podéis encontrar en la sección de novedades. Fijaros esta también que viene en dos colores diferentes que son flores como pintadas con acuarelas. Pajaritos, una furgoneta de este tipo hippie, paisaje navideño. Estas fijaros que viene en dos partes como para cubrir todo el contorno de una botella. Esta me gustó mucho con el tucán y el tigre y un paisaje así de la selva muy bonita, muy original. Esta también de plantas verdes que viene a juego con esta que es también tipo así, selva, en colores diferentes. A flores, esta servilleta ya la he usado anteriormente en un trabajo hace mucho tiempo y me gustó muchísimo. Este estampado también, muy bonito, precioso. Otro de estampado. Este que lo tengo pensado para un trabajo que os va a encantar, que viene a juego con esta pero en colores diferentes también. Este tipo de estampados son muy bonitos pero yo nunca sé en qué trabajos colocarlos. Esta de los gatitos también está muy chula. Flores, flores pascuero, flores navideñas y esta de la grulla. Ahora vamos con la parte de los papeles pero antes os voy a contar que tanto para las servilletas como para el papel japonés o el papel de arroz yo utilizo el pegamento especial para decoupage. En esta ocasión os enseño el glitter, el pegamento con glitter y el napkins. Os dejaré el enlace también a los pegamentos en la cajita de información del vídeo. Y vamos con el papel. Esta primera lámina es de la colección Ellas que está diseñada por mí. Es la lámina flores y como tengo un trabajo bastante grande por medio, fijaros, es de papel japonés que es este muy finito que ya me habéis visto utilizar y como digo tengo un trabajo bastante grande y me he quedado corto así que he pedido otra lámina más. Esta que es de bicicletas con flores que está súper chula, estilo vintage del estilo que me encanta. Esta también con flores y con letras que queda súper bonita y la puedes poner en cualquier trabajo porque las letras siempre quedan bien. Esta que es de papel de arroz pero es en tamaño A4 pero me encantó, me gustó muchísimo y creo que para decorar una caja de zapatos me viene genial. Esta que es para también para decorar algo, un bote de cocina con los molinillos de café antiguos y las tacitas de café. Y esta última que es de papá noel navideña. Bueno chicos y chicas como siempre espero que os haya gustado y si es así dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau.